Buenas a todos chicos y bienvenidos a Strategy Gamer, bienvenidos a nuestro poblado medieval aquí en Manor Lords donde estamos pues intentando sobrevivir, llevamos muchos episodios intentando sobrevivir la verdad no sé, yo creo que ya muchos de vosotros lo veis por el tema del morbo de decir, a ver, ¿lo va a sacar o no lo va a sacar este tío? Chicos, estoy aquí delante de la factoría de comercio le metimos en el último episodio dos factorías de comercio más porque nos estábamos dando cuenta que producíamos bastante madera y no éramos capaces de exportarla ahora me estoy dando un poquito cuenta de lo contrario, que no somos capaces de mantener la... mira, aparte que ya en septiembre ya tenemos hambrunas ¿cómo dependíamos del mineral? ¿eh? ¿cómo se dice? no somos capaces de producir suficiente madera para exportar, ¿vale? entonces, no hay que... realmente tendríamos que bajar un poco la población porque no la podemos mantener, pero bueno, estoy haciendo campos de cultivo para poder sobrevivir, ¿no? ampliarlos, porque no... con el comercio no puedo vivir no puedo vivir, así que hay que hacer más campos, los vamos a hacer vamos a hacer también ahora unos más por aquí y ya está no podemos hacer mucho más lo quiero un poquito así paralelo y chicos, como siempre espero que os guste el episodio, dejad un buen pedazo de like cualquier cosita en comentarios y vamos a ver vamos a ver que nos depara el episodio de hoy, chicos y también podéis ser miembros por menos de un euro al mes, ¿eh? que esto también me ayuda muchísimo y ayuda muchísimo al canal, ¿vale? ahí está, perfecto estoy por hacer otra alquería, por poner dos por poner dos alquerías porque una a lo mejor es ¿no? tracing priority esto no sé qué es lo voy a poner en high ahí está así que vamos a ver esto se cosecha en... ya se tiene que cosechar ya perfecto vamos a poner yo creo otra alquería por aquí porque aquí estoy haciendo un mini... ¿cómo se dice? a ver alquería porque me estoy yendo muy lejos ahí está y aquí como ya hay muchos campos de cultivo mira, ya los han... oh, vale, vale, vale ya lo han recolectado todo, ¿no? pero ¿dónde está? mi... mi trigo porque cosecharlo ya lo han cosechado, ¿no? ¿pensó yo? yo creo que sí no lo sé aquí debería haber grano porque han cosechado pero yo ya me pierdo, ¿eh? yo con lo de los campos de cultivo te digo, está mucho mejor hecho en el... ¿cómo se dice? en el... en el Farest Frontier pero de lejos, ¿eh? haré, mira rearé todos los campos y los dividiré en dos y entonces unos descansarán ¿me explico? o sea, mira nosotros tenemos ahora voy a dividir, ¿vale? unos campos todos estos harán harán a ver, ¿estos qué están haciendo? entonces hacen trigo, trigo todo esto trigo, trigo, trigo esto, trigo vale, pues estos harán todos barbecho trigo, barbecho barbecho trigo barbecho y aquí lo mismo barbecho trigo, barbecho y barbecho trigo, barbecho ¿vale? o sea, todos estos de aquí sí, estos de aquí estos nuevos ¿vale? entonces esta alquería voy a meterle esto por supuesto y esta alquería trabajará todos estos campos de aquí que también voy a hacer aquí la otra trabajará los otros, ¿vale? voy a duplicar porque si no ya te digo yo que no vamos a terminar nada nunca con las hambrunas así que vamos a hacer algo así paralelo me gusta paralelo sí, para hacer más campos y aquí también hasta ahí creo que es, ¿no? aquí hay una carretera y hasta aquí bueno, y aquí lo dejaré y aquí tenemos más campos y a ver qué pasa yo ya pruebo porque como estoy ya completamente harto de siempre estar con hambrunas voy a probar diferentes cosas ahí, sí perfecto y esto por aquí también y a ver qué pasa tú mira, oye ¿me entiendes? ¿por qué no se puede? a ver voy a girar un poquito la cámara chicos a ver qué está pasando aquí así ya sé perfecto y este de ahí así perfecto ¿vale? mitad, mitad lo dividiremos y aquí tendremos vamos aquí a hacer también el molino y todo voy a voy a duplicarlo ¿qué es esto? voy a duplicarlo y a ver qué pasa tú yo ya voy a estoy a la desesperada estoy a la desesperada así que con este esto aquí no como es para suprimir control eliminar carretera esta alt ahí remove ahí vale vamos a poner aquí el molinito perfecto aquí el molino y vamos a poner aquí también el horno ahí y creo que ya está y hay que hacer las pasturas lo voy a hacer pronto vale entonces todos estos harán lo mismo o sea voy a hacer todos los campos igual barbecho trigo barbecho barbecho trigo barbecho y aquí también barbecho trigo barbecho y esto cuando termine esto le vamos no sé no han recolectado nada y aquí vamos a hacer lo mismo vale porque este tiene trigo trigo barbecho trigo y aquí barbecho trigo barbecho vale pues estos los voy a explotar más estos voy a hacer trigo barbecho trigo vale me parece correcto así me trigo barbecho trigo ahí todos estos voy a hacer lo mismo trigo barbecho trigo trigo barbecho trigo trigo me da igual que no hagan nada ahora barbecho trigo es para hacerlos todo igual trigo barbecho trigo y trigo barbecho trigo vale y así es rotativo vale trigo barbecho trigo trigo barbecho trigo trigo barbecho trigo y estos barbecho trigo trigo vale y ahora cuando se termine este le voy a asignar gente por supuesto vale entonces le asigno gente y selecciono el área es que no sé cómo seleccionar el área o hacerla más grande a ver si le hago así no se puede hacer más grande adjust size mira 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 fíjate me acabo me acabo de enterar de esto después de muchísimos episodios y vamos a hacer que trabajen todo esto no sé toda esta zona así y la y lo otro vale vale acabo de encontrar algo brutal me encanta vale vamos a hacer así ya decía yo que era muy raro vale y sobre todo también me irá súper bien para así más o menos para el tema de esto por ejemplo así podré decir mira quiero que alzado quiero que me trabajes toda esta área ahí está perfecto toda esta área muy bien ahí cada día se aprende algo nuevo curioso nunca lo había mirado nunca y ahí trabajame toda esta área oh mucho mejor donde vas a parar toda esta área y esto por ejemplo también personal avanzado toda esta área sí ahí perfecto y esto también trabajame toda esta área de aquí toda toda todo esto así todo esto de aquí perfecto y esto de aquí voy a hacer una locura pero cortame todo esto toda esta zona de ahí sí vale seguimos chicos muy bien nos estamos muriendo de hambre pero he encontrado bastante sentido vale lo que necesito más gente aquí habrá que ir derivando de otras partes aquí ya tengo tres campamento cabaña de reforestación cabaña del leñador nada ¿de dónde puedo quitar gente? en alguna parte puedo quitar gente sectoría de comercio almacén aquí me voy a hacer así con dos personas suficiente porque este almacén está bastante no tiene mucho sentido sí granero ahora mismo no tiene nada horno comunitario voy a dejarle uno taberna la tengo que tener bien y aquí tenía que poner una casa ¿no? o no vale hay que ir controlando a serradero hay que meterle uno aquí bueno no sí en grande molino vale porque aquí hay que meter gente eh meter molino y aquí también vale que se arrastezca y la alquería que tengo dos perfecto vale pues muy bien muy bien muy bien viene diciembre no tengo nada de comida así que super bien quiero ver el último mes hicimos 64 exportamos 64 y este mes llevamos 3 y al anterior año en curso 64 no sé voy a perder mucha gente como podéis ver tengo los campos completamente parados así que vamos a perder gente chicos tampoco estoy siendo capaz de recuperarme a nivel de madera pero bueno he encontrado mecánicas importantes que me van a ayudar bastante con la reforestación lo voy a hacer a escala mayor así que curtiduría lo siento pero ya fuera y aquí porque aquí tenía los de los de caza que creo que había dejado alguno no fuera ya porque aquí ya no se caza nada voy a demoler todo esto a coger los recursos se acabaron ya los caladeros de caza así que fuera ya no tiene sentido que tengamos todo esto fuera así que bueno aquí construiremos uno más vamos all in con lo de con esto ahí está vale seguimos chicos a ver que tal estamos cortando aquí a saco o no vale tengo madera ganado lo tenemos perfecto quiero ver donde están cortando ah bueno claro es invierno bueno estamos pasando mucha hambre como podéis ver hoy quería tres y aquí tres vamos poniendo tres y tres y bueno muy bien obviamente dependíamos como podéis ver mucho del hierro yo pensaba que no tanto pero veo que sí veo que sí porque palmamos mucha gente después lo recuperamos es lo bueno pero nos baja el bienestar la gente no trabaja tan bien etcétera yo creo que bajarían los impuestos incluso bajo a 10 aquí para tener más para exportar y madera tengo 421 de leña vale y cuando esto se construya pues ya meteremos caña y los campos los dejaré todos en medio medio todos en medio no quiero tener ninguno en alto ahora medio lo que más me desconcerta es lo de los campos porque en el far desfrontier lo entendí perfectamente chicos y aquí no estoy entendiendo una mierda o sea de verdad no lo encuentro ninguna ninguna lógica pero bueno dentro del desorden intento sabes que más o menos funcione fijaros todo el espacio que tengo para para estos tonos paralelos mierda para conrear no para cosechar para cosechar si si pero bueno es lo que hay seguimos sin comida hemos exportado una mierda todo el tiempo es que fijaros ganamos 5000 y con la madera no llevamos a nada y mira que tengo todas las o sea yo he ido intentando he ido haciendo sabes pero no hay manera o sea no consigo tener un flujo de comida constante y fijaros que nos estamos expandiendo por todo absolutamente por todo el mapa o sea que en algún momento tendremos que cortar este bosque pero bueno ya llegará ya llegará tampoco me vuelvo tan loco como antes antes cuando veía hambruna bueno me volvía loquísimo y vale taller textil no lo necesito a ver llevamos como creo dos dos años enteros que no conrear o sea que manía me sale en catalán en catalán me sale que no cosechamos nada y eso es lo que nos está jodiendo porque si hubiéramos cosechado alguna cosita algo habríamos hecho esta parte la voy a saturar un poquito más y esta la voy a mantener más fértil barbecho trigo barbecho trigo barbecho trigo me explico para no tener una temporada donde o si no puedo hacer trigo barbecho 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 trigo barbecho o sea trigo barbecho barbecho esta de aquí sí puedo hacerlo también así trigo barbecho 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 trigo barbecho y barbecho barbecho trigo aquí barbecho vamos a hacerlo así barbecho barbecho trigo mira esta de aquí ahora hemos hecho barbecho barbecho trigo barbecho barbecho trigo barbecho barbecho trigo vale o sea que ésta descansa a la tercera ésta descansa a la segunda aquí está en la segunda vale aquí está la segunda y aquí haríamos barbecho barbecho trigo y aquí barbecho barbecho trigo barbecho barbecho trigo y aquí otra vez empezaríamos otra vez como ésta no barbecho no a ver que esto es un poco lío barbecho barbecho trigo o sea barbecho barbecho trigo barbecho 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 trigo barbecho no entonces a ésta le tocaría trigo ésta le tocaría trigo trigo barbecho barbecho no madre mía que lío trigo barbecho 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 vale estoy mirando barbecho barbecho trigo barbecho trigo barbecho barbecho trigo barbecho 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 el pequeñito éste trigo barbecho barbecho y éste éste ya no puedo porque ya está plantado pues mira éste se queda así esto es trigo barbecho 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 y ésta y así me aseguro yo creo de tener más o menos siempre lo mismo algo así vamos a hacer no sé chicos así me ocupo de que más o menos tengamos siempre algo de comida pero bueno comida no tenemos está claro mira hemos perdido bastante gente vale a ver si empezamos a exportar algo a ver si empezamos a exportar algo tío porque la verdad no están exportando nada tengo mucha gente trabajando aquí y no sé vale vamos cortando por ahí a ver si empezamos a cortar te puse por aquí el radio de acción todo esto a ver qué pasa tú y aquí también hay que asignarle bueyes hay que asignar bueyes aquí hombre ya te digo yo ahí no quiero ningún buey mira ahí están trabajando aquí no porque aquí creo es todo barbecho o sea que aquí no están trabajando mucho pero bueno ahí sí ya perfecto aquí en algunos crece en otros en otros plantan no tengo ni idea bueno que vayan haciendo y aquí cómo va éste claro es que también les he dado mucha caña les he dado mucho donde plantar pero bueno así durante un tiempo van a estar más ocupados y aquí también este sí este está en todo esto perfecto hay dos familias dos familias y aquí está construido sí una familia más y aquí avanzado pondremos mira trabajame toda esta zona así toda esta zona para ti para ti solo chavalín vale algo de comida cuánto tengo de leña cojo aquí el campamento barero y hago avanzado no quiero pasar más hambrunas así que voy a aumentar los cortes de madera y si me quedo sin me quedo sin vale y ya está necesito cortar madera estoy en siete meses pero más exportar más me falta gente obviamente me falta de todo comida gente de todo pero bueno estoy cogiendo ahora vallas perfecto a saco que no quede ninguna ves esto está trabajando eso está bien aquí está avanzando este este almacén esta zona está avanzando venía con esto quiero la gente trabajando no comerciando vale y este está trabajando muy bien y aquí también está creciendo bastante y aquí también ves antes lo centraba ahora lo hago todo así más abierto perfecto plantando plantando muy bien vamos a meter hay que meter un poco de gente aquí voy a quitar uno de esta alquería ahí y aquí para que recojan más arbustos aquí vamos a coger más vallas sin pasarnos sin que esto se separe y aquí esta alquería a lo mejor no sé si van a tener suficiente es mucho campo pero bueno están ahí trabajando perfecto tengo pasta creo que no tengo ningún buey parado ahora mismo están todos a tope ah no tengo alguno eh tengo algunos bueyes parados eso no puede ser aquí te he dado dos sí dos aquí claro yo tengo dos de bueyes tengo ocho tengo dos aquí tengo dos aquí no aquí tres cuatro cinco seis siete ocho nueve yo creo que lo tengo todo a ver cuánto cuánto vamos de de exportación treinta y uno venga el mes pasado hicimos al final ochenta y seis ciento y pico vale pues venga hay que hay que aumentar hay que aumentar mortalizas vallas muy bien hay que trabajar lo que se pueda del campo tres familias son pocas lo sé pero también necesito cortar mira cómo están cortando eh chaval guau para seis meses hay que hay que seguir hay que cortar esto córtalo todo córtalo todo que no quede nada y aquí van avanzando eh van creciendo aquí también alguna cosita vamos haciendo vale perfecto a ver qué tal vamos es un experimento cada yo creo que cada año es un experimento eh no voy a aumentar nada eh como se dice mira puesto de alimentos a ver puesto de dañe abandonado fuera sí pero tiene alimentos eh fuera vale fuera complicado eh lo del mercado chicos vuestro elemento abandonado fuera fuera ahí vale 56% por supuesto porque hay hambre pero bueno aquí que estamos a ver vallas y hortalizas muy bien y aquí intentar trabajar un poquito esto con la alquería el personal está súper saturado labrando a mano perfecto a ver a ver de dónde podría sacar yo a alguien para trabajar ahí voy a quitar una del factor del comercio y a ponerlo en la alquería porque necesito gente trabajando aquí más personal vale estos están cortando una barbaridad están aquí acumulando combustible y esta también que vayan cortando por ahí a ver ahí ahí cortame ahí vale 113 a ver vale aquí mira está creciendo eso perfecto ahí toda esta zona perfecto y esta también de aquí que vayan trabajando esta también de aquí va aumentando muy bien mientras cortamos estas tienen que ir creciendo esas tres eso es una cuestión de equilibrio mira aquí ya podemos quitar gente y a ver pues no sé estos que están haciendo sembrando iré basculando gente de una alquería a la otra dependiendo de lo que necesite esto más por aquí a ver por favor llevamos 15 solo ah no exportaciones aquí vale mes en curso llevamos 15 mes anterior 37 solo pero esto es la diferencia o que exportamos muy poco tío muy poquito exportamos tío tiene muy poco valor lo que exportamos pero es lo único que tengo y tengo las factorías de comercio a saco o sea no puedo meter más gente tío comerciando transportando comerciando transportando mira ves este hasta saco este igual a saco con los caballos y la otra también igual ¿no? porque caballos tengo 8 o sea podría meter una factoría de comercio más para aprovechar los 8 caballos que tengo que es lo que creo que voy a hacer vemos otra más para aprovechar los 8 caballos tengo que quitar este chicos madre mía esto pinta largo esto pinta largo mira aquí van creciendo los árboles perfecto y suerte que vi lo de lo de la madera porque si no mira ya estoy sin comida cuando se me termina la carne se termina todo lo bueno es que aquí ha crecido bastante eso es bueno a ver aquí producción me sale alta así que a ver si en 25 días puedo puedo cosechar algo como mínimo estaría muy bien porque llevo dos años sin cosechas ves es mitad 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 se encarga esa mitad se encarga esta de momento dejemos aquí uno y aquí a ver que están haciendo sembrando esperando regresando a casa mira como van cortando pero aquí es esa de ahí esta cabaña de reforestación que está trabajando bastante vamos a moverla aquí porque va a trabajar en toda esta zona bien se nos va terminando la comida pero estoy muy pendiente de esto 11 días a ver que pasa voy a meter gente aquí a esta alquería a saco porque quiero que estén ahora trabajando con todo y a ver que pasa a ver si está como mínimo este año no no nos morimos de hambre estaría bien ahora que terminen con esto estamos ahí cortando a saco para tener también combustible no quiero perder el tema de la leña estamos en 5 meses vale venga vamos a ver producción aquí está está creciendo lo que está creciendo un poco desigual todo esto mira aquí en algunos ya están cosechando lo cual es bueno porque significa que vamos a tener grano perfecto ahí por eso hay que darles todo toda la gente posible ahora mismo y aquí hacer así y replántame todo esto bien bien ahí mucho grano trigo mucho trigo perfecto eso es buenísimo eso es buenísimo tú bien bien que les dé tiempo que les dé tiempo yo les he dado ahí muchas familias para ser concretos 6 6 familias así que bueno eso es bueno mira cuánto entonces también ahora cuando terminen habrá que meter más caña aquí para que hagan todo todo el trigo pero bueno ha ido bien ha ido bien esto gracias a dios 230 mira cómo va subiendo y quedan estos dos también bueno ese también ya están cosechando quedaría este pero bueno mira 260 70 muy bien muy bien perfecto mira aquí también están cosechando da poca producción pero bueno muy bien pues listo mira 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 cómo va subiendo 300 vale ahora no tenemos comida pero hay que todo esto se va acumulando aquí entiendo que aquí no no hay uy pues aquí no debería ahí no debería no debería trabajarse porque lo lo quiero yo compensado no quiero que vengan aquí pero bueno mira tenemos todo y hay que empezar a hacer pan que creo que ya estamos empezando a trabajar o no aquí hay 148 y aquí hay 23 aquí sí que van a saco aquí ya están trabajando lo que pasa es que aquí hay que este almacén solo es de madera pero vamos también a meterle que pueda hay que meter un granero porque hay que meter un granero aquí sí sí un granero para que no tengan que ir ahí tan tan lejos horno comunitario dónde está aquí el almacenamiento granero meter aquí un granero no hace falta que sea grande lo metemos aquí pequeño y listo así tenemos ahí un granero y listo lo metemos ahí y ahí que le humetan todo perfecto vale pues mira estamos haciendo comida esto me tranquiliza un poco porque algo tendremos de pan así que chicos yo creo que lo voy a dejar por aquí parece que funciona un poquito el tema de los nuevos campos también hemos aprendido nuevas cosas vale que habrá que empezar a reforestar bueno chicos como siempre espero que hayáis disfrutado dejad un buen podazo de like cualquier cosita en comentarios y nos vemos la próxima cuidaos mucho gracias a todos los campos gracias a todos los campos y nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo Gracias.